Música Cumplimos con el artista plástico Benjamín Pujol y los alumnos de su taller que hasta hace pocos días expusieron sus magníficas obras en la Sala Adolfo Mors del Parque Cambacuá. La muestra, que llevó el nombre de Vida, captó la atención de mucho público que se dio cita en el lugar, algunos de los cuales participaron de visitas guiadas y análisis de las obras con la guía del artista plástico y pintor Benjamín Pujol, a quien agradecemos por la invitación. Nos detenemos en su obra maestra, que tomando dichos de su autor, señala Desde el corazón de la hermosa ciudad de Corrientes, con sus lapachos en flor, presento mi obra Vida Eterna, Una Ventana al Cielo, oportuna para meditar sobre nuestra vida actual y futura en este muy difícil presente que estamos viviendo los argentinos. Vida Eterna Vida Eterna